Bueno, muchas gracias, feliz noche para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas en la música, hermanos y hermanas en la patria, hermanos y hermanas en la solidaridad, hermanos y hermanas en la paz, y hermanos y hermanas en Cristo, en la Navidad. Compañeros, estamos aquí precisamente, bueno, en esta noche hermosa, ha sido un largo día, un intenso día. Un tenso día desde la mañana temprano hasta ahorita, pero aquí estamos, celebrando el Día del Músico, Día Internacional del Músico, y con ello el Día del Músico Militar, 22 de noviembre. He querido adelantarlo, lo quise adelantar para esta fecha porque para el 22 de noviembre estaré en la Federación Rusa cumpliendo una comisión de servicio, ordenada por el Presidente de la República, y no quería estar ausente de este acto, en este acto. Por eso es que lo hicimos hoy, 17, 17 de noviembre. Y consiste en el reconocimiento que queremos hacerle a todas estas personalidades del mundo artístico nacional. Todos estos compañeros que han pasado por aquí han recibido la medalla Santa Cecilia, una medalla que hemos creado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para reconocer el talento musical, artístico de la patria. Porque ustedes saben que todo lo que hacemos aquí en la Fuerza Armada no es puertas adentros. Esa es una medalla, ciertamente, para reconocer a los músicos militares. Pero cómo no reconocer a Cecilia, por ejemplo. Cómo no reconocer a Iván, cómo no reconocer a Armando, a Reinaldo, a todos ustedes, todas ustedes. Cómo no reconocer el arte, la canción nacional. Y por eso es que hemos querido hacerlo en familia. Y desde nuestro corazón queremos agradecerle. No hay otra cosa sino gratitud para ustedes, militares y civiles, que tienen en sus manos prodigiosas la posibilidad de producir sonido armonioso para la vida. La posibilidad de emitir una voz sonora armoniosa para la vida. ¿Qué sería de la humanidad sin la música? La música es todo. La música lo es todo. En los cuarteles nos comunicamos con la música. Nos levantamos con la música. Con el toque de Diana nos acostamos con el toque de silencio. Durante el día, los toques respectivos de retirada, ejecutivo, de comedor. Todo se traduce en música en la vida militar. Todo. Y es el lenguaje universal. Es un lenguaje universal. ¿Qué sería de la humanidad sin la música? La música nos trae recuerdos, nos trae vivencias, recreamos alegrías, nostalgias. Recreamos vivencias. Fomentamos la amistad. Nos enamoramos con música. Bailamos con música. Nos comunicamos con música. Así pues que la música es un fenómeno pues, humano, fenómeno humano, que está en todas partes, en todos los espacios, religiosos, no religiosos. En todos los espacios sociales de la humanidad está la música presente. Un lenguaje universal. Y por eso es que nos hemos tomado esta noche para rendirle tributo a todos ustedes. Escucharlos. Bailar. La audiencia militar, por su disciplina, es muy rígida. Pero más de uno aquí está con ganas de salir a bailar acá. Con esta orquesta, esta banda de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que ellos mismos han bautizado con el nombre del comandante Hugo Chávez. Pasa que, bueno, estaba comentando con los compañeros, bueno, la disciplina militar y la presencia de los superiores siempre limitan, pues. Pero estoy seguro que con todo lo que vamos a escuchar, lo que hemos escuchado, estaríamos aquí, bueno, bailando, celebrando, riendo, aplaudiendo. Pero bueno, yo los invito, pues, como oficial más antiguo de la Fuerza Armada, a que rompamos el hielo. Y escuchar de ahora en adelante toda esa magistral música. Toda esa magistral música. Están autorizados para bailar aquí, en todos estos espacios. Aquí me están proponiendo un trencito, pero bueno. Entonces, bueno, quiero hacer una mención especial con los compañeros de esa agrupación, los Guaraguados, como ya lo indiqué. Gracias por venir. Pensé en un momento que no iban a venir por su... por todo el trajín que han tenido. Pero bienvenidos a la patria, queridos hermanos, compañeros. Sentimos una profunda admiración por ustedes. Y sigan el camino. Mientras más adversidad, más fortaleza. Mientras más tropiezos, más obstáculos en el camino, más fuerza, más vigor, más espíritu para seguir adelante. Venezuela se merece su carácter de la venezolalidad. Venezuela se merece la gente que tiene, el pueblo que tiene. La minoría, la minoría que trata de dividirnos, la minoría violenta, que trata de atropellar a los demás en sus derechos, es eso, una minoría. Pero el pueblo de Venezuela es un pueblo hermoso. Es así como nuestro país, hermoso por todos los lados, hermoso. Entonces, aprovecho la oportunidad para, desde esta tribuna, ya desde ya, desde ya, desearles a todos, a todos, a todas y a todas. Feliz Navidad. Y que aprovechemos estos momentos para reencontrarnos, para dialogar, para reconocernos, para respetarnos en nuestras ideas, por muy distintas que sean, para querernos, para amarnos. Es el momento de rescatar y de traer el legado más hermoso que nos trajo Jesucristo, que es el legado del amor infinito. Entonces, tomemos este momento para la música, para el reencuentro, para el amor, para la hermandad, para el reconocimiento mutuo, para la felicidad y para la paz de Venezuela. Feliz Navidad, queridos hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Próspero Año 2018, que viene con todo, viene con todo. Muchísimas gracias, Marlene.